Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video en el cual traigo información muy importante de la cual vais a flipar y alucinar tanto como hice yo Y es que a RobTop se le ha ido totalmente la cabeza Como sabéis a RobTop el creador de Geometry Dash le gusta pasar mucho tiempo o viendo mucho tiempo los directos de Twitch Y es más, yo pienso que pasa más tiempo viendo directos de Twitch que trabajando en la actualización Pero bueno, ese no es el caso Y es que hace aproximadamente un par de días estuvo en un directo de Twitch de un youtuber inglés de Geometry Dash Creo que se llamaba Craftyman50 si no me equivoco Y pues en ese directo muchísima gente empezó a decirle preguntas como siempre Y él empezó a responder algunas de esas preguntas Pero en un momento determinado del directo, vale, como he dicho al principio del vídeo A RobTop se le ha ido totalmente la cabeza Como habéis visto en la miniatura, como habéis visto en el título Vamos a tener Geometry Dash en la vida real Y aquí tenéis el mensaje que puso RobTop, vale, está escrito en inglés pero yo lo traduzco Y pone lo siguiente Voy a tratar de hacer algunos eventos después de salir la 2.1 Así es chicos, vamos a tener un evento de Geometry Dash en la maldita vida real O sea, increíble la verdad Como sabéis hay muchos eventos relacionados con juegos, vale Por ejemplo está la Minecon que es un evento de Minecraft Después tenemos muchos más eventos de videojuegos como el Clash of Clash y demás juegos Así que yo pienso que Geometry Dash será lo mismo Será un evento relacionado únicamente con cosas de Geometry Dash Y supongo que en ese evento se podrá comprar tazas, muñecos, peluches Un montonazo de cosas relacionadas como he dicho anteriormente con Geometry Dash Y lo que no sé si es que RobTop lo va a organizar esto solo, vale Como sabéis a RobTop le gusta hacer las cosas por sí solo Así que yo pienso que para crear un evento necesitará pedir ayuda Porque él solo yo pienso que le va a costar bastante Y la verdad es que lo que dijo RobTop nos quedamos todos flipando Cuando lo dijo en el directo de ese chaval Porque nadie se lo esperaba, vale Nadie esperaba que RobTop hiciera un evento solamente de Geometry Dash Pero como sabéis todo lo positivo Porque ahora mismo estamos todos gripeados y felices sobre este evento Tiene su lado negativo, vale Y a continuación os paso a decir el lado oscuro de este evento de Geometry Dash Y es que la mayor putada o lo peor de todo esto, vale Del evento de Geometry Dash Es que se va a organizar en los Estados Unidos Donde reside RobTop Así que toda la gente de Latinoamérica Argentina, Paraguay, Uruguay, México, Chile De todos los países de Latinoamérica Y España nos tendríamos que desplazar a Estados Unidos Para ver ese evento de Geometry Dash Pero ojo, no está confirmado al 100% De que este evento se vaya a organizar en los Estados Unidos A lo mejor se hace en Latinoamérica O incluso en España, quien sabe Pero yo pondría la mano en el fuego ahora mismo A que este evento se va a organizar en los Estados Unidos Más concretamente en Los Ángeles Y ahora llega la gran pregunta, vale Si todo esto sale bien Si finalmente se va a organizar un evento Y no surge ningún problema Diréis, Mika, tú irás a ese evento Pues bien, la verdad es que no tengo ni idea Porque principalmente cuesta muchísimo dinero ir a Estados Unidos, vale Y os lo digo a vosotros por si queréis ir a ese evento En el caso yo principalmente diría que sí Porque me gustaría bastante visitar Estados Unidos Y sobre todo ver ese evento, vale Y yo pienso que si RobTop crea un evento de Geometry Dash Habría que ir a apoyarlo, vale Toda la gente que le guste Geometry Dash, obviamente Porque así pues tendríamos más oportunidades de que ese evento Pues se traslade a Latinoamérica o incluso a España Pero ya sabéis como es RobTop, vale Es muy lento haciendo cosas, vale Así que yo pienso que este evento pues se va a organizar para 2017 a lo mejor, vale Porque como sabéis pues RobTop ni aún ha sacado la 2.1 Y yo pienso que hará esto cuando vaya a salir la 2.2 Así que más o menos echarle muchísimo tiempo para que este evento salga a la luz Y ahora llega vuestro momento en el cual vais a ir a los comentarios Y poner vuestra opinión sobre todo este evento de Geometry Dash Y ponedme también en los comentarios si todo esto sale a la luz Y finalmente tenemos un evento de Geometry Dash Tenéis pensado ir o no tenéis pensado ir, vale Ponedlo en los comentarios si vais o no vais Porque me gustaría saber vuestra opinión Y nada más chicos, espero que os haya gustado un montonazo el vídeo A ver si podemos llegar a 4.000 likes en este vídeo Que os lo agradecería un montón para más vídeos informativos de Geometry Dash También deciros que abajo en la descripción de este vídeo Tenéis un link que os llevará a la página de G2A Que tiene un montonazo de juegos y códigos muy baratos Y lo dicho, dadle un buen like a este vídeo Suscribiros al canal si aún no lo estáis Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós